Purchase your tracks today Y luego me besas la boca Vivo como un loco rodeado de esas rocas Y me quieren todo el rato pa' que juguemos sin ropa Sin superpoderes, soy un superman Y no me eches la culpa de que toda tu mierda vaya mal Si sigues detrás es lo más normal, lo anormal Sería que te compare si quieres pirases más Y con el tacto causan impactos y no están aptos Harto de ver a tantos y pocos actos Tanto que si me aparto de sus contactos Todos verán corriendo por esta mierda que canto Dicen que no me ven, siempre me miran No estoy en medio, soy estoy en el punto de mira Todos hacia la cola mientras yo trato la fila Pasaron de millar al espacio y por eso deliran Y con las King nos veo Eso es real rap, no de cachondeo Digo que les paso y ellos piensan que bromeo Y no hay rapeo, yo les freno como que me llamo Leo Así me ven, ya no van Y siguen mirándome mal Saben que eso a mi me da igual Sigo disfrutándolo igual Se enfadaron porque no les veo Me da risa ese cachondeo Vienen arieta y les no creo Todos esos cuentos ya no me los creo Que me llamen presumido no sé Nigga hay un G for F Que me importe poco si no me equivoco Yo sigo aquí es por mi fe With fakers me la romple Badbears get on my way Ahora vuestro foco, se enfoca en mi foco They ready, look for faith Te aparezco, digan ok En pie que ya vino el rey Eso es badass city, everyday we celebrate Mi actitud no me define si no aprendiste de play Quieren más, se lo doy Quieres menos, pero no No sigas pidiendo, nunca te me entra a donde estoy Fluye por como lo damos y no se pierde mi flow Se rayan porque molamos, nigga, you know what it know Me envían solicitudes pero paso, man Solito se ofenden porque no les hago caso, man Ya no me motivan y por eso les rechazo, man Sigo diseñando video, proyecto, like Picasso's Soy ese men, al que tu mami coquetea Vivo a mi manera, no vivo pa' que me vean Es que ahora me lo juro, no duden que no me crean Dejaré que te lo cuenten las bitches que me rodean Yeah, uh Old school, new school, formamos comunidad Que con unidad brota de la misma raíz Llegó la luz, que habrá paso la oscuridad Nunca hago caso, rechazo tu rivalidad Rap guineano, puse mi huella dactilar Leyenda viva, fruto de mi actividad El tiempo no es en vano, comparto la proyección Soy de los pocos que no pierden la dirección Mi intención es motivar a mi generación El éxito lo logra quien obra con disciplina Las medallas son adornos en la vitrina No me enlantesco por ellas porque para mí es ultima Pensamiento corriente No me cuenta en bibliotecas La conciencia me pesa cada vez que el cuerpo peca Nadie va a la discoteca pa' tener la boca seca Es normal que uno se moje o se baje los pantalones Cuando una trata de meterse con el pantal de respeto Encima tienen novio A mí me da igual, si encuentro hueco te lamento, bitch Ahora si me ven y a lo van Y siguen mirándome mal Saben que eso a mí me da igual Sigo disfrutándolo igual Se pararon porque no los veo De la risa de ese cachoneo De negar estar y les no creo De estos cuantos ya no me los creo Ahora si me ven y a lo van Y siguen mirándome mal Saben que eso a mí me da igual Sigo disfrutándolo igual Estos maldados porque no los veo Me da risa de ese cachoneo Deben dar el tal y les no creo Todos esos cuantos ya no me los creo Perdon Done Lo voy a matar Los médicos La 66 La 68 La 63 La 68 La 63